Hola mi gente, yo soy el autor de la lengua boricua, es este libro que está aquí, este es mi hijo Luke, say hi Luke, hola, say hola, hola, y estamos, yo soy técnico automotriz de oficio y quería compartir con ustedes un truquito que me enseñó un jíbaro de Hayuya para limpiar las luces de su carro cuando se le empañan por el sucio de la carretera, si pueden ver aquí, espérate papito, se ponen así opacas las luces y el jíbaro me enseñó como limpiarla, vamos a usar un poquito de líquido de freno, brake fluid, tengan cuidado, traten de no ponerlo en la pintura, no le va a hacer daño si lo lavan después, pero lo que hacen es poner un poquito de este líquido de freno en un paño que puedan botar y lo pasan, hazle un close up, hazle un close up, si hacen así, miren como sale, me pasa un poco más, no lo va a sacar perfecto, pero queda mucho mejor, mucho mejor de como estaba, y no tienen que gastar en ningún producto especializado, simplemente utilizan el líquido de freno, que tienen el, que lo más seguro, todo el mundo tiene el líquido de freno en el carro, en la casa, lo pasan así, y le sacan todo eso, después con un pañito seco, lo pueden hacer varias veces, para que le saque todo el sucio, y así pueden tener más iluminación en la carretera, puede pasar un pañito en la otra parte, la parte que esté seca, y ya tienen su luz, y alumbra mucho mejor ahora, ok, vamos a eso, pueden conseguir mi libro, La Lengua Boricua, en todos los borders de Puerto Rico, en Amazon.com, en BarnesandNobu.com, y lo pueden buscar en la internet, donde quieran, en Google, La Lengua Boricua, eso es cortesía, ese truquito fue cortesía de La Lengua Boricua, y su autor, Primo Giovanni Ramos, muchas gracias.